Música Muy buenas caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y no, no voy a hablar sobre Metroid Puesto que aquí no solamente se habla de la palabra de Nuestra Señora Samus Aran También se habla de la palabra de Nuestra Señora Zelda Que es de mi otro ojito derecho de los videojuegos Como es la saga The Legend of Zelda Y vengo a hacer un top bastante curioso Se me ha ocurrido así, digo, oye, ¿por qué no hacer un top sobre lo que serían, para mi gusto Los cinco mejores finales de la saga Zelda? Cuando digo finales, es la batalla, el camino y demás Todo lo que compone ese final Y evidentemente en este vídeo van a ver alguna cosita La primera de ellas, spoilers Van a ver spoilers sobre ciertos juegos Bueno, por todos los juegos, lo digo Pero si hay alguno de vosotros que no se haya jugado toda la saga de Zelda O esté con los últimos o lo que sea y no quiera verlo Pues evidentemente que tenga en cuenta esto Eso sí, a cada uno de los juegos que voy a mencionar previamente Voy a hablar sobre él, voy a mostrar la caja Y luego ya pondré imágenes del juego Es decir, tendréis tiempo ahí para poder saltar o podréis cambiar lo que sea con el vídeo Que tendréis esa oportunidad Y por otra parte, evidentemente Aquí también entra el factor de lo que son los juegos en 3D Obviamente, lo que son los juegos más antiguos O lo que son con sistemas más limitados Pues evidentemente que tenga un final más o menos épico Pues es más complicado Eso no quita de que no se pueda conseguir Evidentemente Pero que aquí pues entra también ese factor De que un juego cuanto más moderno O cuanto tienes en 3D Para hacer mayores cinemáticas también Y todo con entornos 3D Pues es más fácil Así que vamos a empezar con este top 5 Pero voy a hacer una pequeña mención especial Sobre un juego que para mi gusto Tiene uno de los finales más épicos Que hay en la saga Zelda Y se trata de The Lating of Zelda A Link Bating World E insisto, no entraría para mi gusto en el top 5 casi Pero The Lating of Zelda A Link Bating World Tiene algo muy especial Aparte de que es un juegazo Que es un juego con una vista cenital Pero tiene una cosa muy peculiar Y es que el final del juego Es jodidamente épico Concretamente la parte del castillo Quien haya jugado al videojuego Sabrá de lo que hablo Cuando entras en el castillo de Lurule Y empieza esa música Como muy tranquila Pero a medida que vamos subiendo Los pisos del castillo Van incrementándose O se van añadiendo esos instrumentos Y se va volviendo todo cada vez más épico Es una auténtica maravilla Con música orquestada Por supuesto Esto, por eso quería mencionarlo Como parte de ese final Para mí A Link Bating World Tiene esa parte del final Que lo hace súper épico Y ahora sí que sí Vamos con el top 5 Y voy a empezar en el quinto lugar Con The Legend of Zelda The Wind Waker El final es para mí muy especial Igual lo que es el camino Lo que es entrar al castillo Con todos esos combates Que está bastante guapo Todo hay que decirlo Me gusta mucho Pero a lo mejor no es el más épico Sin embargo Cuando llegamos a la parte final En la que está allí esperándonos Ganondorf Con Zelda por supuesto Pero está allí Ganondorf Todo muy calmado Con ese mensaje que danza Ese monólogo final Que tiene Ganondorf Que para mí es bestial Hace que el Ganondorf The Wind Waker Sea de lo mejor Que ha tenido toda la saga Zelda Porque es increíble Toda esa nostalgia Que va soltando Todo ese recuerdo Del antiguo Hyrule Que recuerda De Ocarina of Time De volver a esos prados verdes Digamos todo ese deseo Que tiene de una persona Que de alguna manera Ves que no es 100% malvada Sino que tiene Toda esa ignorancia De volver a tener Ese mundo de antaño Mola muchísimo Luego por supuesto Lo que es el combate final Con esa música Que es espectacular O el tema final De lo que es la lucha Contra Ganondorf Cuando ya se libera Zelda Cuando ya estamos los dos Luchando con él Que tenemos que utilizar El arco de luz De Zelda Con el escudo Para reflejar Y darle a Ganondorf Y darle sexto cada final Para dejarlo petrificado La verdad que es Una auténtica pasada Lo que es el final De Zelda Wind Waker En cuarto lugar Tengo A Zelda Ocarina of Time Si En el cuarto Fijaos Con los años que tiene el juego Y sin embargo Todavía está ahí Como para mi Uno de los mejores finales Que tiene Para empezar Llegar al castillo de Irible A ese momento Castillo de Ganondorf Y que por fin Una vez que hemos conseguido Liberar a todos los sabios Que se abra ese camino Ese puente de luz Que por fin Podamos acceder al castillo Para derrotar a Ganondorf Y que estemos subiendo Por todo el castillo Se va escuchando Una tonalidad Que poco a poco Va cobrando más fuerza Se va escuchando Con mayor fuerza Para encontrarnos finalmente Cuando llegamos al lugar Donde está Ganondorf Que está él allí Tocando El órgano Que es lo que estábamos Escuchando a lo largo De todo el castillo Eso es especial O sea Eso es espectacular Que luego sí Luego tenemos el combate Con lo que sería Esto de Como si fuese Un partido de tenis Con la bola Al igual que con el Ganondorf Pero luego sobre todo Al final Cuando ya conseguimos derrotarlo Tenemos que bajar Corriendo tanto Link Como Zelda Por las escaleras del castillo Antes de que este Se derrumbe del todo Pero llegados al momento Cuando salimos al exterior Y Ganondorf Que no había muerto Sino que sale De entre las Todo el derrumbe De todas las ruinas Y se transforma Ya por fin En Ganond Ya sé que sería Esa primera transformación De Ganondorf A Ganond El combate Es espectacular Sinceramente Es una auténtica maravilla Como un juego Que tiene ya Caminos de los 30 años Se dice pronto Es tan especial Y en tercer lugar Y yo sé que para muchos No van a estar de acuerdo Con este puesto Pero para mí sí Por muchas cuestiones Tercer lugar para The Legend of Zelda Breath of the Wild Sí Lo pongo en tercer lugar Porque Para mí tiene un final Bastante épico Espectacular Lo primero es que Cuando llegas a la ciudadela Es decir Esto puede ser en cualquier momento A lo largo del juego En mi caso Cuando yo lo hice Fue cuando conseguí Los 120 santuarios Y ya había Explorado Todo el mapa de Hyrule Y ya me sentía preparado Para afrontar Enfrentarme A la Calamity Ganon Llegas al castillo Y te encuentras Abres las puertas Y empieza a sonar Esa música Es que esa música Lo hace Es jodidamente Espectacular Se te ponen los pelos De punta Y estar viendo Como tu camino Ese largo camino Que has iniciado Embrazo de Wild Llega a su fin Esto lo he explicado Infinidad de veces En lo largo de estos años Aquí en el canal Pero no me importa Repetirlo Todo ese camino Como va sonando La música En ese momento Del castillo De Hyrule Y que luego Cuando llegamos Al final Aquella cámara En la que ya Por fin Se libera Calamity Ganon En este momento Cuando Zelda dice Que ya no puede Contenerlo más Aparecemos abajo Luchamos contra él Pero luego también Lo que es Cuando salimos Al exterior Y esa batalla Yo sé que es muy criticada Pero para mí Tiene muchísima Pero muchísima Aplicidad Cuando ya sale Ganon En su forma De jabalí Ya como una forma Más corpórea De lo que habíamos visto Hasta ese momento Y tener que luchar A lomos De nuestro caballo Con el arco de la luz Que nos entrega Zelda Y que está sonando Esa música Que fue la que escuchamos En el trailer Mientras estamos luchando Contra él Y que a medida Que le vamos dando En sus puntos débiles Todo el cielo Se va abriendo más rojo Y demás Como marcándole Al final de la batalla Es que es increíble De verdad Es increíble Luego por supuesto Esa cinemática final En la que Zelda Pues le ataca Cuando Ganon Ya está viendo Que Zelda Tiene el poder De la trifuerza Y se lanza por ella Pero Zelda Tiene más poder En ese momento Y acaba con él Es sencillamente Espectacular Y puesto número 2 Y es que Este juego Tiene un pedazo De final Impresionante Ya sabéis Seguro que Si todos Estáis pensando Ya en cual se trata Si Se trata de The Ring of Zelda Twilight Princess Joder Que pedazo de final Que tiene este juego Impresionante Ese final En el que llegamos nosotros Como siempre Una vez más Al castillo Atravesamos todo Él Hasta llegar a la cámara Donde se encontraba Bueno Lo que es la cámara real Que es al final Donde nos está esperando Ganondorf Y estamos viendo Un Ganondorf Que está Sentado En el trono Esperándonos así Con el puño a un lado Mirándonos Y sonriéndonos Diciendo Bueno Por fin ha llegado No chaval Es espectacular Cuando coge De alguna manera Y se Digamos Invade el cuerpo De Zelda Que sea contra La propia Princesa Zelda A la que tengamos Que luchar Evidentemente Le ganamos En ese combate Homenaje De tenis Por así decirlo De alguna manera Y que luego Ganondorf Viendo que esta Pues esta estrategia No funciona Se transforma En Ganond Que dices tú ¿Cómo que se transforma En Ganond Ya? O sea Hemos llegado ya A este punto Aquí lo que mola De este Ganondorf Es el cómo puede Transformarse Y destransformarse Como le dé la gana En todo Ha llegado ya A un punto De poder Que dices tú Ya me da lo mismo Nos enfrentamos Contra Ganond Que estamos Con la ayuda De Minna Nosotros en forma De lobo Hasta que lo derrotamos Y luego Ya cuando salimos Fuera En toda esa batalla A caballo Con todo lo que son Los Ganond Fantasma Que va lanzando Ganondorf Que vamos a caballo En Epona Con Zelda Y que vamos Pues eso Con el arco de luz Disparando y demás Y en esa batalla A caballo Es que es increíble Y dice Puedo hacerlo más increíble Puedes hacerse más increíble Cuando ya Definitivamente Se le inflan las pelotas Con perdón de la expresión A Ganondorf Y nos tenemos ahí Encerrado Como si fuera En un cuadrilátero Vamos a dejarlo así En un coliseo Y tenemos esa batalla Todo encerrados A espada Ganondorf Contra Link Para luego Finalizar esa batalla Clavándole la espada En la herida Que le habían hecho Los sabios En el pecho A Ganondorf Es que es brutal Es que pedazo de final Que tiene Toad de Princes De verdad Es que es impresionante El final que tiene este juego Que epicidad Por Dios Y puesto número uno El para mi Mejor final De toda la saga de Zelda Y creo que ya os estaréis Haciendo una idea De cual es el juego Que voy a mostrar Y que seguro Que muchos Pues no estaréis Tampoco de acuerdo Pero insisto Estos finales Un top personal Esto no hay aquí Objetividad ninguna Es subjetividad 100% Pero para mi El mejor final De toda la saga de Zelda Es Tears of the Kingdom Que maravilla De final Aquí Sobre todo Yo he querido tener en cuenta Una cosa Y es Haber dejado el tiempo suficiente Para no tenerlo Calentito Fresco En ese momento De cuando me lo pasé Ahora hace un año Prácticamente Que en julio Del año pasado Fue cuando yo Me pasé de Zelda Tears of the Kingdom En ese momento Evidentemente Con todo el calentón Pues hubiese dicho Que sí Que por supuesto El mejor final De la saga Zelda Pero ahora Un año más tarde Y ya En calma Y en frío Sigo pensando Que es el mejor final De la saga Zelda Es que es increíble Vuelvo a repetir Como en Breath of the Wild Todo el viaje que tenemos Todo lo que vamos viendo En la historia de Zelda Con los Zonan Y todo lo que estamos viendo Con Ganondorf Con esa tradición Que al final Vuelve a tener Al igual que pasó En Ocarina of Time Pero tras ver Toda la historia Y tras el largo camino Cuando llegamos Por fin A ese lugar Que lo tenemos nosotros Como muy Que no nos atrememos A acercarnos Que es el abismo Debajo del castillo Que es donde está Todo concentrado En la maldad De Ganondorf Cuando bajamos ahí Cuando vemos Todo el camino Lo complicado que es Con los enemigos Que nos aparecen por ahí Pero sobre todo Llegado a un punto En donde llegamos A la cámara En la que al principio Del juego Estamos viendo Esos murales Que se nos están Narrando la historia De lo que ha ocurrido Pero parte de ella No la podemos ver Sin embargo Ahora sí Sí que vemos todo Porque ya conocemos Lo que ha ocurrido En la historia Y vamos avanzando Por ese caminito Estrecho Y va esa música Con esos cantos Con esos coros De la zona Como muy poco a poco Y como se va Incrementando otra vez Igual que ha ocurrido Con A Link in Peating Wars Como por ejemplo Parecido en Ocarina of Time Pero aquí Lo hace Con una epicidad Que se te ponen Los pelos de punta Como que ya estás viendo Que es el final del todo Y tenemos el combate Primero Contra un ejército De enemigos Algo parecido a Skyward Con lo que pareció Al final del juego Con todo el camino Llenos de enemigos Y vamos abatiéndonos A todos Pero luego aparecen Los jefes Que sí Habéis hecho Todos los que son Todos los compañeros Que nos hayan ayudado En ese momento Para luchar contra ellos Y ya nosotros Luchando Contra Ganondorf Cara a cara Lo vemos ahí En momia Rejuvenece Ese primer combate Pero vemos que Al vencerle Ganondorf Dice Vale me voy a poner serio Y se pone lo de la lágrima El cristal Y ahí empieza La verdadera batalla Una batalla Jodidamente complicada Porque es de las más difíciles De toda la saga Pero súper épica Toda esa batalla Larga Pero luego Al final del todo Cuando Ganondorf Ya se ve acorralado Y se ve enrabitado Porque va a ser derrotado Por un niño Como él dice Se come el cristal Se transforma En dragón Y aquí es donde Aparece ya La batalla Final Del juego Que es Pues eso Como ya bien sabéis En el cielo Si os dais cuenta Combatimos contra Ganondorf Tanto en el subsuelo Como en el cielo Las dos grandes novedades De Tears of the Kingdom Y estamos luchando En el cielo Que aparece Zelda En forma de dragón Y que podemos luchar Con codo con codo Con ella Sin ser conscientes Realmente Sino que se está dejando Llevar Por digamos Una especie de intuición O por lo menos Se está dejando llevar Como que está viendo Que eso es el mal Y está luchando Porque Zelda No es consciente De sí misma Cuando es en dragón Al igual que le ocurre A Ganondorf Pero toda esa batalla Súper épica En el cielo Del como acaba Pero sobre todo Ya en el final El remate de todo Cuando vencemos a Ganondorf Cuando aparece Ante nosotros Zelda En forma de dragón Y Ana Con Link Y aparece en ese momento Rauru Con Sonia Y conseguimos Sobrar el milagro Entre los tres Como si fuese una trifuerza Y devolverla A su estado Ileano Podemos decirlo Y empezamos a descender Por el aire Con esa música Tras haber finalizado todo Y que nosotros Nos tenemos que lanzar En picado por Zelda Rápidamente Antes de que se estrelle Contra el suelo En la tierra de Hyrule Y alcanzando la mano Es que es espectacular Este final Es que es impresionante Lo épico Grandioso Y locuente Que es el final De Zelda Tears of the Kingdom Es que lo tiene todo Banda sonora Combate Momento final Lo tiene todo Para mi Sigue siendo Pasa el tiempo Ha pasado más de un año Desde que no me lo pasé Y sigo pensando Y sigo pensando De que es el mejor Final De la saga De Legend of Zelda Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Vuelvo a repetir Esto es un top Completamente personal Totalmente subjetivo Y que no tenía que coincidir Con el vuestro Por supuesto Así que Si me lo queréis dejar Abajo en los comentarios Cuál es para vosotros El top 5 De los mejores finales No me refiero Ya solamente A la batalla No Me refiero En su cómputo general De lo que es el final De todo lo que compone Tanto de que llegas El momento Lo que ocurre La batalla En la post batalla Todo Para vosotros El top 5 De la batalla De los mejores finales De Zelda Me lo dejáis abajo En la caja de comentarios Y como siempre digo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!